Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Toda la bebé Vena, si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita cara es tierna Si bebo ron, la flaquita cara es Barbie Bailando en el baile Vena, si bebo ron, la blanquita Vena, si bebo ron, la gordita y la morena Vena, si bebo ron, la faquita Vena, baila con el ojo